Fue un día muy emocionante, para mí de persona, pero importante para el Frente para la Victoria, que durante estos 10 años ha gobernado a través de la coherencia, de la igualdad y de mayor oportunidad para todos. En Sao Rualdo hubo un momento muy emotivo cuando la Presidenta se terminaba abrazando con Scioli al final del acto. ¿Cuál cree usted que es el núcleo de este lanzamiento de la campaña? El núcleo de la fortaleza, de estar todos juntos defendiendo una década ganada, de todo lo que hicimos bien, pero principalmente de todo lo que nos falta. Nosotros hacemos una gran apuesta a la gestión, a lo que hicimos, a lo que realizamos, pero lo que estamos muy contentos es que sabemos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que mejorar y lo que queremos es decirle a cada uno de los argentinos que los sueños que tienen ellos son los mismos sueños que tiene la Presidenta y todos los que formamos la lista de Frente para la Victoria. Lo que dijo la Presidenta es totalmente acertado. Nosotros desde el año 2013, ese 25 de mayo del 2003 que Néstor Kirchner asumió, fueron 10 años de coherencia, de lealtad, de trabajo, de solidaridad y venimos trabajando en esta década que pensamos y estamos convencidos, como dijo la Presidenta, que fueron 10 años de inclusión, de igualdad de oportunidades y que le llegamos a la inmensa mayoría de los argentinos. No, yo no creo. Yo estoy convencido, yo soy intendente de Loma de Zamora, camino todos los días el distrito de mi ciudad y lo que nos dicen los vecinos es lo que nosotros nos estamos ocupando. Gobernamos un país que tiene distintas dificultades en materia de inseguridad, aumento de sostenimiento de los precios. Y bueno, ahí es donde tiene que estar el gobierno trabajando muy fuertemente. Dijo que la lista de masa solamente le falta a María Julia de Sogaray. ¿Qué opina? No, nosotros opinamos mostrando nuestra gestión. Digo, a mí me van a encontrar trabajando en Loma de Zamora, militando este proyecto nacional en la provincia de Buenos Aires para ir transmitiendo cuáles fueron las virtudes, los aciertos de este gobierno y defendiendo todo lo que conseguimos estos 10 años que le fue muy bien al país y a cada uno de los argentinos, a esa inmensa mayoría y trabajar para un futuro. La justicia tiene que intentar con ejemplos claros la gente irse dando cuenta de lo que nosotros queremos. A ver, el ejemplo es claro, como puso la Presidenta, ejemplos que tienen que ver con las personas. Atrás de cada obra hay una persona, hay una familia. Atrás de cada trámite judicial, una muerte o una... A ver, cuando se divorcia una familia y quedan sus chicos, que la madre va a tribunales y está horas y horas esperando cobrar. Seguramente es un ejemplo muy simple que todos los argentinos pueden ver. Espera días, meses para cobrar alguna asignación, que el juez le regule, que trabajen los fiscales y nunca se democratiza, nunca se ve, no sé, es visible las causas. ¿Quiénes son los que tratan durante tantas esperas a muchos menores que tienen Argentina?